eeuu está cansado de que lo traten como un inútil el gobierno de joe biden ha demostrado su incompetencia incapacidad para hacerle frente a este conflicto entre ucrania y rusia a los conflictos militares en general parece que la fuerza que tenía la otan hace muchos años se ha colapsado y ahora ahora en un intento desesperado porque no hay otra palabra están desesperados por demostrarle al mundo que todavía son esa fuerza esa potencia y lo van a hacer precisamente con las armas nucleares la otan tiene la intención muy clara de colocar los sistemas de misiles antiaéreos patrios de fabricación estadounidense en lituania durante todo este 2024 quieren colocar estos misiles en el dado caso de que la situación se complique lo platicamos precisamente en mi canal gaby lópez informa el tema de finlandia finlandia que se acaba de unir a este grupo de la otan ahora va a ser el vertedero nuclear armas nucleares se están colocando en este momento en ese territorio el primer ministro de este país incluso tiene la intención de modificar las leyes las leyes para poder aceptar el tránsito y la permanencia de estas armas nucleares porque hoy en día es ilegal el país no permitía armas nucleares pero después de formar parte de la otan no le queda más remedio son la nación número 31 nadie los los toma en consideración cuando hablamos de la otan escuchamos de alemania estados unidos reino unido canadá podemos mencionar a francia pero nadie se acuerda de lituania nadie se acuerda de bueno en este caso finlandia que acaba de formar parte se escuchaba más finlandia cuando ni siquiera era miembro del grupo pero en esta ocasión lituania que comparte frontera con el enclave ruso de kaliningrado y con bielorrusia que es un aliado muy importante de moscú por obvias razones es un punto estratégico nuevamente para que la otan coloque este tipo de municiones teniendo ya instaladas las armas nucleares en finlandia posiblemente también en suecia veremos por supuesto cómo se acercan a para colocar este tipo de sistemas de defensa para qué en el dado caso de que logre eeuu la tercera guerra mundial que tanto desea tengan la mayor cantidad de misiles estratégicamente colocados en los países miembros de la otan el presidente ruso vladimir putin lo dijo en diversas ocasiones yo no tengo la intención de ir a una guerra con estos países y mucho menos con la otan si ellos quieren adelante nosotros tenemos armas nucleares y las vamos a usar esta fue la última amenaza que se dio por parte o bueno advertencia advertencia suena mejor esta advertencia de rusia para con la unión europea con los países miembros de este grupo a eeuu ya le ha dicho millones de veces pero la intención es esa sus armas nucleares son de disuasión le estoy diciendo a este grupo si se acercan voy a utilizar mis armas nucleares es un hecho efectivo en este caso si quiere o considera a lituania que están preparados para una guerra contra rusia tienen un claro ejemplo ucrania ni con todas las armas ni con todos los recursos económicos que operó la otan lograron avanzar en este conflicto o por lo menos a favor este año el sistema de defensa aérea rotacional finalmente estará operativo al menos parcialmente arvidas anasauska durante una conferencia de prensa en bill news dijo precisamente que el objetivo de la otan el primer ministro es tener una rotación similar a la misión de vigilancia aérea lo que quiere lituania es que en el dado caso de que se realice un conflicto por lo menos que sea el momento de lituania de tener las armas en esta rotación que planea la otan pero finalmente el punto el punto de la otan es armar a todos los países miembros por eso su interés ya no es ucrania ya no quieren llevar armas a ucrania les interesa mantener la mayor cantidad de misiles posibles en el dado caso de que el conflicto finalmente estalle y digo finalmente porque a pesar de que la situación entre ucrania y rusia ya es obvia la derrota de volodymyr selensky continúan continúan enfrentándose señalando que van a derrotar a rusia porque quieren que la guerra siga viva para que en el momento justo en el momento exacto la otan pueda decir vamos a atacar francia continúa con la idea de enviar a militares a ucrania esto podría ser el detonante de una posible guerra mayor todos esperamos que no rusia lo ha señalado si intervienen en este conflicto si envían a sus militares entonces la situación ya es muy diferente este ministro señaló que los vuelos de patrulla regulares de los aviones de la otan en el espacio aéreo de lituania letonia y estonia son muy importantes en este momento y van a buscar la manera de que la rotación de las armas más interesantes de lo que sería la otan cubran estos territorios para que si se llega a un conflicto mayor no pasen prácticamente rusia no pase por encima de ellos sin ninguna defensa en este caso el primer ministro de lituania dijo que no sería algo único durante varios meses que lo que buscan es cubrir todos los meses del calendario y aumentar significativamente las capacidades de defensa aérea de este país tan solo el año pasado eeuu y sus aliados de europa entregaron varias baterías patriot a ucrania como parte de sus esfuerzos para respaldar ayudar a kiev durante este conflicto pero todos sabemos qué pasó con estos estas baterías patriot han sido destruidas por moscú en las últimas semanas días prácticamente los ataques y la destrucción de este tipo de equipos por parte de rusia han sido muy satisfactorios para moscú por supuesto es quien está demostrando no sólo que los sistemas patriots no sirven sino que también también tienen equipos mucho mejores que los de toda la otan si lo mejor que pueden enviar es un sistema patriot que es destruido en cuestión de minutos cualquier cosa pueden enviarle a rusia y ellos van a poder hacerle frente este bloque que es liderado por eeuu ha desplegado últimamente fuerzas adicionales en europa del este y los estados bálticos también se han visto afectados en los últimos años y o meses en este caso utilizan como justificación la operación de rusia en ucrania para poder llevar estos sistemas pesados a estas naciones el secretero general de la otan james toltenberg advirtió tan solo el mes pasado que esta alianza occidental debe prepararse prepararse para una confrontación que podría durar décadas mientras ellos se preparan rusia citó esta continua expansión de la otan hacia el este y la cooperación del bloque con kiev como una de las causas fundamentales del conflicto actual si ellos no se meten la situación se va a resolver en cuestión de minutos los funcionarios rusos han sido muy enfáticos repetidamente sobre el tema de que moscú considera que las unidades militares de la otan cerca de la frontera son una amenaza a la seguridad nacional la portavoz del ministerio de asuntos exteriores maría zaharova incluso advirtió que el estacionamiento de fuerzas extranjeras adicionales en lituania sólo conduce a una escalada en las tensiones militares el hecho de que finlandia permite el tránsito de armas nucleares por su territorio de acuerdo con lo dicho por el primer ministro peter y orpo es una prueba más de quienes están impulsando el conflicto son ellos en el caso de finlandia al solicitar su ingreso a la otan decidieron que no habría restricciones sobre las condiciones de la membresía quedaban por determinar algunos detalles como por ejemplo el tema a partir de la hora del posible transporte de armas nucleares a través de finlandia actualmente la importación y el transporte están prohibidos por la ley de energía nuclear e incluso el código penal pero son tan hipócritas porque no se le puede decir de otra forma que están dispuestos a eliminar estas leyes cambiarlas con tal de permitir el tránsito de armas nucleares esto no es lo que le prometieron a los ciudadanos y se están preparando para una guerra todos y cada uno de los países miembros de la otan necesitan esta guerra porque cuando uno ve el panorama económico internacional se da cuenta que la situación ya no es en favor de la otan ya no es en favor de occidente el dinero se está moviendo hacia rusia china la india simple y sencillamente están desesperados por recuperar el control pero a qué costo si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima